De acuerdo a un revelador estudio realizado por expertos científicos, la depresión es una enfermedad que está tomando fuerza. Si la depresión es una enfermedad muy frecuente, en este momento es la segunda causa de enfermedad en el mundo y afecta a cualquier edad, los niños, adolescentes, personas adultas y genera un gran sufrimiento para la persona, para la familia y un alto costo económico porque el deprimido desafortunadamente no consulta, está ahí sufriendo, viviendo una vida muy complicada y algunos en consumo de alcohol y en conflictos de tipo laboral y familiar. Incluso, aseguran, podría convertirse en una pandemia. Bueno, las tasas de depresión en el departamento de Nariño están dentro del límite promedio a nivel nacional que nos preocupan obviamente, de igual manera las tasas de suicidio y ese es un tema que tenemos que seguir trabajando fuertemente, todos los equipos de salud, la comunidad en general porque un solo caso de suicidio es un dolor muy profundo para la familia, para la sociedad. Por eso conocedores de esta grave enfermedad insisten en que debe tratarse a tiempo porque está tomando ventaja y está por encima incluso que el sida y el cáncer.